Bueno, ya estamos con Eloy Durán acá en nuestro bloque de UCI Economía. Eloy, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal las elecciones? ¿Te han caído bien los resultados o no? Bueno, las elecciones ofrecen un panorama nuevo, pero también preocupante. Estábamos revisando algunas cifras. ¿Cuánto presupuesto recibieron los alcaldes y gobernadores este 2018, en su cuarto año de gestión? Para inversiones, 9 mil millones. Con el transcurrir del año, se triplicó ese presupuesto para inversiones hasta 30 mil millones, 32 mil millones. 3,5 veces. Entonces, ¿cuánto reciben los nuevos alcaldes y gobernadores en su presupuesto para inversiones en el 2019? Siendo su primer año, reciben 15 mil 150 millones. Es decir, 63% más que las anteriores autoridades. Siendo nuevos, siendo una nueva gestión que tiene mucho por recorrer, reciben 63% más de presupuesto. Esta gestión saliente, tanto gobernadores como alcaldes, tiene hoy día que acelerar la marcha en la ejecución. Más o menos en el gasto corriente llevan un 70% de avance y un 40% de avance en el rubro de inversiones. Si hoy día fuese el final del año, devolverían al tesoro público 9 mil 500 millones de soles, entre gasto corriente y gasto de inversiones. Esa es más o menos la situación para los nuevos alcaldes y gobernadores que asumen este primer año. Una preguntita chiquita, Eloy. Este mes tienen que presentarse los presupuestos complementarios, lo cual indica el cierre y apertura de los gobiernos locales y regionales. ¿Con qué ánimo va un gobernador regional o un alcalde, el cual no es reelegido, porque no ha habido reelección en este proceso, a presentar sus presupuestos complementarios? Bueno, estos días recientes terminó la presentación de los ministros en el Congreso para sustentar su presupuesto 2019. Ese tema ya está casi cerrado. O le desagramenta. Debe haber pocos cambios relativamente. Claro, ¿qué va a sustentar el nuevo gobernador o alcalde? Lo que él tiene proyectado a largo plazo, quizá. Pero no necesariamente eso va a coincidir con lo que tiene pensado la nueva autoridad. Entonces, se va a recibir un presupuesto hecho, una programación multianual hecha, y la nueva autoridad, una de las cosas que va a tener que hacer, precisamente, es revisar la consistencia de la programación y el presupuesto con su plan de gobierno. Correcto. Ok, a ver. Vamos a... Bueno, ya hablamos de presupuesto. ¿Vas a ampliar el tema de presupuesto? Sí. Bueno, lo primerito que tendría que hacer la autoridad es conformar las comisiones de trabajo. Ya. Ver de las funciones que le compete, cuál delega y cuál no. Por ejemplo, la firma de los expedientes técnicos, eso lo podría delegar al gerente general, gerente municipal. Y, sobre todo, escoger bien quiénes son los funcionarios que lo van a acompañar. Normalmente, se suele traer acá gente de confianza, porque lo ha acompañado en la campaña, en la elaboración del plan de gobierno. Bueno, ojalá que estos funcionarios hayan estado muy cerca de la gestión pública en los últimos años, porque tanto inversiones como presupuesto como contrataciones se ha cambiado dos veces en los últimos dos años. Y la normativa actual difiere mucho de lo que había, ¿no? Es mucho más promotora y la gestión debería estar consciente de ello. Y, como decíamos, lo primero que va a tener que hacer es recibir su presupuesto, su programación multinacional y ver la compatibilización de eso con su plan de gobierno, lo que le ha propuesto a sus electores. Ya de ahí recién pasaríamos al presupuesto. Su presupuesto no es tan holgado como él quisiera, ya está comprometido para los gastos que vienen de los años anteriores. Tendría que revisar la cuenta. Hay que autorizar las firmas para los contadores y el saldo de la cuenta para ver las obligaciones que tiene pendientes. Un tema que pasa a veces desapercibido, en diciembre se ejecuta entre el 10 y el 20% del gasto de inversiones y corriente. Y ese devengado, que es esa conformidad, debe terminar en la emisión del cheque y la cobranza por cuenta del proveedor. Si el proveedor no lo cobra en 30 días, el dinero revierte y el nuevo alcalde va a tener que pagarlo con su presupuesto el 19, esta obligación del 18. Ya, entonces, ¿qué tiene que haber? Vamos a poner un caso. El alcalde de Pueblo Libre que está acá, Estefan Has, ya, alcalde electo de Pueblo Libre. Manu, a ver, ¿qué tiene que hacer? Llega, arma su presupuesto. Tiene que, desde ahorita, hacer la gestión para que el alcalde actual pague todas sus deudas y no le meten la yuca y él tiene que pagar todo. El alcalde actual, para lo que son obligaciones de bienes, servicios y proyectos, ha hecho pagos en el último mes. Y generalmente en el último mes se concentran muchos pagos. Es más, en la última quincena. Y lo que hace el alcalde es una conformidad de pago, ¿no? Recibe el producto, hace el informe de conformidad, recibe el comprobante de pago del proveedor y autoriza que se haga el pago. Pero ahí no concluye el proceso de la cobranza. Concluye cuando el proveedor cobra su cheque. Si el proveedor no cobra el cheque, se va a tener que hacer una nueva emisión el próximo año con presupuesto del 19 para esa obligación del 18. Entonces, el alcalde que llegue con poco espacio en su presupuesto lo va a ver un poquito más estrecho aún, ¿no? Esa es la primera labor que debería hacer, perseguir los devengados de diciembre. O sea, un alcalde electo debería tener un nivel de coordinación por lo menos para presionar y que no le dejen, pues, salditos en enero, febrero. Sí, sería importante. Ahí cuando se forman las comisiones de transferencia que le den información diaria de qué pagos están haciendo para que luego él, cuando asuma en enero, pueda seguir que se paguen. ¿Qué más debe hacer este alcalde electo? Revisar los saldos de balance, ¿no? Tanto de recursos directamente recaudados, recursos determinados y recursos de endeudamiento. Para solicitar internamente o externamente que continúen estos recursos. Más o menos sencillo, casi interno. ¿Qué más? Tendría que ir ya viendo lo que es continuidad de inversiones. Y la ley ahí le da plazo hasta marzo para que él solicite recursos adicionales. Estos recursos que él tenía en el presupuesto y no logró ejecutar, pero sí contratar, si ya tienen contrato firmado, podrían volver en marzo. Entonces, eso es algo que hay que perseguir. Más o menos ahí los gobernadores y alcaldes tienen como 3.300 millones pendientes a la fecha. Correcto. Y lo mismo con el dinero de presupuesto corriente. Ahí hay 6.200 millones que no se han devengado. En el caso del corriente, bienes, servicios. Si eso no se devenga, se va a devolver y no va a regresar. Entonces, lo que habría que coordinar con la gestión actual saliente es que esos 6.200 millones que tienen gobernadores y alcaldes, sin pagar, se paguen. Porque ese dinero sí va a regresar. Es dinero corriente en recursos ordinarios. ¿Con qué arranca el alcalde de Pueblo Libre Electo? ¿Llega a misio con los bolsillos vacíos? ¿Le van a decir, mira, pura deuda es esto? ¿Qué hacen en enero? ¿Cómo empieza a tener recursos? Porque la gente lo que tiene es una expectativa. Sí. Bueno, hay tres cosas que él va a encontrar. Lo primero es que hay plata en el presupuesto y también las cuentas. Ya. Pero también hay obligaciones pendientes de pago. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cubrir esas obligaciones. Lo segundo es que tiene que programar su ejecución, sus gastos, sus propios objetivos. Y lo tercero, que a veces es lo que queda al final, pero es lo que la gente más aprecia, son los servicios. Los primeros días, un operativo de limpieza, un operativo de resane, de infraestructura, mejora de servicios, también sería importante hacerlo. Los recursos están, hay obligaciones, pero siempre hay un espacio para programar nuevas actividades. Ok. Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué puede hacer para este presupuesto complementario de ahora en octubre un alcalde electo? No, en realidad el partido lo está jugando la autoridad actual, ¿no? Ya, pero hay que presionarle, hay que hablarle, hay que decirle, tiene que tener un nivel de coordinación. Él debería estar informado de lo que se está conversando. Él debería leer, por ejemplo, el presupuesto que se está presentando para el 2019, a ver cómo luego él lo va a hacer compatible con su plan de gobierno. Correcto. El plan de gobierno se ha hecho sin que medie el presupuesto. El presupuesto se ha aprobado en agosto y el plan de gobierno se ha hecho quizá antes. Contrataciones. Entonces, ¿qué puede hacer para el PAC del 2019, mi alcalde electo? Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? El PAC es lo que le va a permitir operar este año, de 2019. Entonces, él tiene que salir con su PAC nuevo. Pero también él debería darse un tiempo para revisar los contratos, ¿no? Hay contratos que tienen presupuesto y están paralizados, ¿no? Entonces, retiramos el presupuesto y que se resuelva el arbitraje, que se resuelva el juicio. Pero hay contratos que están vigentes y se están generando obligaciones. Como hay contratos que están vigentes y ya tienen deudas pendientes, ¿no? Entonces, todos aquellos contratos vigentes habría que honrarlos y comenzar a mover la máquina por ahí. Luego, también habría que ver el cuadro de necesidades, que es ahora un requisito del sistema de planeamiento para poder aterrizar luego en el plan anual de contrataciones. Si no tiene autorizado el plan anual de contrataciones, y esto se hace normalmente en enero, no va a poder hacer contrataciones hasta que lo apruebe, ¿no? Es un tema importante. Y no hemos terminado de asentarnos en la gestión estos primeros días y ya hay que ir pensando en los documentos de gestión del siguiente año. La programación multianual de inversiones, el diagnóstico de brechas, los criterios de prioridad, el inventario de activos, el inventario de proyectos, el presupuesto 2020, el presupuesto participativo, el presupuesto multianual. En realidad, son documentos que va a tener que inmediatamente, superado a este corto plazo de 30 a 45 días, comenzar a pensar en elaborarlos. Y lo tercero sería planificar bien su sistema de seguimiento. Un sistema de seguimiento que para este cortísimo plazo debiera ser diario, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cada día con contrataciones, presupuesto e inversiones? Luego, un presupuesto mensualizado, ¿no? ¿Cuánto de este presupuesto, que parece que es mucho, voy a tener que dividir entre los meses? Y ahí se va a dar cuenta el alcalde o gobernador que hay meses que aparentemente está holgado y hay meses en que está bien corto de presupuesto. Y luego, una programación multianual, porque eso va a ser requisito para el PMI que tiene que elaborar y el presupuesto a partir del 2020 también, ¿no? Perfecto. Eloy, muchas gracias. Ya saben que si quieren algún gobierno de acá, contratá a Eloy. Yo soy su manager, tienen que hablar primero conmigo, me escriben al WhatsApp de UCI Noticias. Bueno, muchas gracias Eloy. Nos vemos el próximo miércoles. Y vámonos a un corte y regresamos con una denuncia. Hay maras en el Callao. Jessica Cortés nos va a traer esa información de lo que está pasando en el Callao. Y después tenemos al alcalde electo de Pueblo Libre por el Partido de Acción Popular, Estefan Haas, que ha venido para contarnos cómo va a solucionar ahora los programas. Una cosa es con guitarra, otra con cajón. Estefan Haas viene acá a cantarnos por el día de la canción que va a hacer en Pueblo Libre. Vamos al corte y regresamos con más UCI Noticias. ¡Suscríbete al canal!